hola cómo están espero que muy bien gracias por acompañarme a otro vídeo y bienvenidos una vez más a mi canal y como pueden ver hoy les estaré realizando otro diseño de uñas pero en esta ocasión será con mariposas así que aquí estaré poniendo este acrílico de valentino estaré poniendo en esta área no lo estaré llevando hacia la punta ya que aquí estaré haciendo un corte navaja y pues no es necesario llevarlo hasta punta aquí como pueden ver estoy acomodando perfectamente bien el acrílico y aquí estaré llevando la otra perla hacia lo que es área de cutícula de esta manera tratar de no tocar piel cubremos perfectamente bien toda la uña cuidamos los laterales también por supuesto y aquí con una navaja estaré haciendo un corte ya que el acrílico haya secado un poco estaré haciendo este corte ve nada más hay que hacerlo con mucho cuidado para que no te llegues a lastimar o a cortar y aquí estaré limpiando lo que es el exceso y así quedaría lo que viene siendo este corte y aquí estaré haciendo esta uña completa con este cover estaré haciendo todas las uñas diferentes así que estaré tratando de pasarles un poco del proceso de cada uña y aquí estaré llevando otra perla difuminando perfectamente bien cuidando laterales y punta también para el momento de limar pues no tengas que limar tanto aquí estaré llevando la otra hacia lo que es área de cutícula acomodamos perfectamente bien tratar de no tocar piel y pues si llegas a tocar simplemente limpiamos antes de que seque limpiamos laterales también aquí estaré poniendo unas mini mariposas hay disculpen que estuve moviendo la cámara de accidente estaré poniendo estas mariposas aquí en esta uña las acomodamos muy bien y trato de presionarlas un poquito para que peguen perfectamente bien a lo que es el acrílico y aquí estaré poniendo este acrílico que yo estuve realizando lo estaré poniendo aquí nada más de lo que de donde divide la uña natural con el tip perdón ya que aquí estaré haciendo un efecto hombre y pues nada más estaré poniendo en esta área y como pueden ver llevo hacia punta aquí hizo falta un poquito pero no pasa nada ponemos otra pequeña perla y difuminamos hacia punta de esta manera que quede perfectamente bien y aquí en esta uñita pues simplemente estaré poniendo una pequeña perla en lo que viene siendo el área de cutícula y estaré difuminando un poquito llevándolo un poquito hacia el tip hacia la punta aquí estaré limpiando el exceso y pues ahí disculpen otra vez que volví a golpear la cámara y aquí estaré con el mismo acrílico estaré pegando unas mariposas estas mariposas son en rose gold yo sé que no se distingue mucho el color en lo que es cámara pero son rose gold y estaré poniendo estas en este dedito y pues así quedaron aquí estaré también haciendo lo que viene siendo el corte navaja aquí estaré poniendo el acrílico de igual manera llevándolo hacia punta pero no llegar a punta y aquí estaré poniendo también de igual manera lo estaré haciendo con tres perlas ya que estas uñas están un poquito largas y pues la verdad si se requiere un poco más de lo que viene siendo acrílico y aquí por último estaré llevando esta perla acomodando perfectamente bien llevándolo hacia cutícula pero tratar de no tocar piel acomodar perfectamente bien y difuminar también de igual manera dejamos aquí pues como pueden ver me hizo falta un poquito pero pues estaré poniendo un poquito más no pasa nada dejamos que seque un poquito y de igual manera con la navaja estaré haciendo este corte con mucho cuidado pues para que no llegues a cortarte de igual manera lo estaré haciendo aquí limpiando perfectamente bien el exceso que haya quedado y pues así quedaría ahora pasaré con este acrílico de glitter que también yo estuve realizando y lo estaré poniendo en esta área llevándolo hacia los laterales de esta manera acomodando perfectamente bien en punta y hacemos el mismo proceso también del otro lado acomodamos perfectamente bien el acrílico y aquí estaré tomando otra pequeña perla y de igual manera estaré completando el otro lado acomodamos perfectamente bien el glitter y aquí estaré haciendo un efecto hombre estaré tomando una pequeña perla y la estaré acomodando perfectamente bien de esta manera estaré difuminando muy bien pues para que se difuminen muy bien los colores y no se llegue a distinguir ninguna línea y aquí estaré tomando otra y la estaré llevando hacia área de cutícula acomodando perfectamente bien de esta manera acomodamos en el área de cutícula que quede bien sellada y también aquí estaremos difuminando de esta manera y como pueden ver pues queda un difuminado muy bonito aquí pues creí que estaba grabando pero no se estaba grabando pero pues aquí ya estoy encapsulando lo que viene siendo esta uñita estaré llevando otra perla hacia lo que es área de cutícula acomodamos muy bien y estaremos difuminando hacia punta aquí me estaré saltando también algunas uñitas de encapsular y también me estaré saltando lo que es el paso de limado pues como pueden ver este vídeo quedó un poco largo y pues la verdad no quería que quedara más así que estuve quitando esos pasos porque pues más adelante también estaré realizando una 3d esperando y les guste ya que pues ya no falta mucho para que empiece lo que es verano y pues ya vienen todos estos diseños esperando y les guste y pues alguno de estos sea de su agrado también te quiero invitar que si ya llegaste hasta este punto y no te has suscrito suscríbete prende la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que yo suba vídeo y pues pueda ser la primera persona en mirar mis vídeos también te quiero pedir que compartas mi vídeo pues para que esta comunidad siga creciendo y cada día seamos más y aquí pues como pueden ver continúe encapsulando lo que viene siendo esta uña llevando perfectamente bien hacia punta y pues bueno aquí estaré encapsulando esta uñita pues para que miren cómo es que se encapsula esta decoración que es grande aquí estuve poniendo una perla pequeña la estuve difuminando perfectamente bien y aquí estuve poniendo otra y pues estaré haciendo también el mismo proceso estaremos encapsulando perfectamente bien la decoración pues para el momento de limar no no nos llevemos la decoración así que aquí estuve poniendo otra perla pero pues esta ya es un poco más grande y también de igual manera estaré llevándola perfectamente bien hacia punta cuidando los laterales para que la uña no se haga demasiado ancha y como pueden ver aquí sobró un poquito de acrílico pero pues lo removemos y no pasa nada así es como quedarían las uñitas ya encapsuladas como pueden ver aquí pues ya están mis uñas limadas y también están libres de polvo y como pudieron ver estaré utilizando el mismo acrílico que estuve utilizando en las uñas y también estaré utilizando estos cristales aquí estuve poniendo un poquito de pegamento para cristales estaré poniendo un cristal y un circulito y estaré curando en lámpara por 60 segundos aquí como pueden ver pues estuve volteando mi mano para que sea un poquito más fácil ya que pues como estoy haciendo las uñas en mi mano se me complica un poco así que pues quise hacerlo de esta manera y también para que ustedes puedan ver un poquito mejor lo que es este proceso de la 3d como se los he dicho en algunos vídeos no soy experta haciendo lo que viene siendo la 3d pero pues la lucha se le hace esperando les guste y sea de su agrado las ideas que yo les comparto y pues también los diseños que yo les comparto también espero les guste y ahí pues como pudieron ver estuve haciendo dos pétalos y aquí estaré haciendo lo que viene siendo el tercero aquí estaré presionando un poco y aquí estaré tomando otra perla también y la estaré poniendo en este en este ladito que está aquí dejamos que se auto nivele un poquito regresamos y presionamos un poquito la anterior y regresamos y presionamos la que acabamos de poner apenas y pues así quedaron aquí estaré volteando mi mano también pues para que sea un poquito más fácil para mí y estaré poniendo también dos pétalos estos quedarán un poco más pequeños ya que pues es muy poco el espacio que que nos quedó en este lado así que estaré haciendo el mismo proceso también aquí estaré poniendo la segunda perla presionamos un poquito dejamos que se auto nivele y regresamos y presionamos y así quedaría como pueden ver la verdad si me gustó como están quedando las uñas aquí estaré poniendo este gel de cristales y estaré poniendo unos cristales de esta manera aquí estaré poniendo un cristalito estaré poniendo esta el que es como una gota grande aquí estaré poniendo un círculo y otro cristal más pequeño aquí estaré poniendo otro cristal y después estaré poniendo también otro círculo y otro cristal pues para que se mire un poquito decorada las uñas como pueden ver sin los cristales también se miran muy bonitas pero pues es opción si ustedes les gusta así pues así las pueden dejar estas son ideas que yo les comparto nada más después estaré curando en lámpara por 60 segundos y pues estaré utilizando este top coat que como pueden ver es de la compañía de modelones en la cajita de descripción les estaré dejando el link de la página de ellos junto con un código de descuento por si les interesa adquirir algún producto de ellos pues ahí lo podrán encontrar y aquí como pueden ver estaré contorneando perfectamente bien lo que es la 3d ya que quiero que quede en mate y pues simplemente la estaré contorneando de esta manera aquí le quito un poquito el exceso a lo que viene siendo la brochita y pues vuelvo a pasar otra vez también aquí estaré contorneando perfectamente bien los cristales de esta manera pues para que no pierdan su brillo y se miren más bonitos también y pues aquí también estaré pasando con esta uñita la verdad me fascina cómo quedó la transparencia y también cómo se miran las mariposas la verdad se miran muy bonitas y pues aquí también de igual manera estaré contorneando perfectamente bien los cristales cubriendo perfectamente bien los laterales también por supuesto y estaré poniéndole a la uña transparente también por la parte de abajo llevaré a lámpara por 60 segundos y aquí estaré utilizando este aceite de cutícula estaré dando un leve masaje para hidratar las cutículas aquí estaremos dando el masaje y pues bueno así quedaría el diseño esta es una idea más que te vengo a compartir espero te guste espero sea de tu agrado si fue así déjame un comentario regálame un like y pues que tengan un hermoso fin de semana y gracias una vez más por darle play a este vídeo y pues también por el apoyo que me dan y pues suscríbete para más vídeos como éste y pues nos estaremos mirando hasta la próxima un saludo